no se mueva donde está, nadie salga, nadie se mueva, ayúdeme por favor con el orden porque esto es importante, aquí hay cuatro cosas por las que vamos a orar por eso necesito que usted esté quieto aquí, gracias por lo que son obedientes bendito los obedientes, hay una familia muy linda, especial, están aquí alguna otra persona vino por primera vez, dice pastor Iván, ore por mí, yo quiero hoy darle mi corazón a Jesús, pase aquí para orar por usted, esto es un momento importante, yo quiero que también pase aquí en el centro la familia de la hermana Romeri los hijos, las hijas de la hermana Inés, pasen por aquí que vamos a orar por ustedes también la hermana Inés partió a la presencia del Señor algunos, muchos de ustedes no estuvieron voy a pedirle a los hermanos que están atrás, que me ayuden, no hablen que este es un momento especial nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda silencio por favor por respeto al Señor no hable con el que está a su lado y por respeto a las personas que están aquí en este altar nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde por eso lo que tiene su madre en vida disfrute a su madre yo no puedo hablar de un padre porque nunca tuve un padre, no sé qué disfrutar de un papá los hermanos de Jaramillo hace un año ellos perdieron su papá pero ellos van fieles a seguir a Cristo como lo hizo su papá igualmente las hermanas, los hijos de la hermana Inés que están aquí y yo decía que interesante cuando el hermano Inés entró a la presencia del Señor todos los miembros del Valle fueron a recibirla allá en esa puerta usted sabe cuántos hermanos cuántos hermanos se nos han ido al cielo bastante hermanos y en ese año me acuerdo que murieron se partieron 10 hermanos yo tuve a decirle Dios ya no me lleve más que vamos a quedar sin iglesia va a quedar sin iglesia, pastor pero Dios hermanos se está llevando a los hermanos de una forma u otra se lo está llevando vive un mundo de hermanos que cada día se pervierte y algunos hermanos Dios va a tener que llevárselo por causa de que no quieren ser no quieren ser fiel y para que no se pierdan Dios se lo va a llevar de una forma u otra en serio entonces esto es serio uno tiene que estar en serio buscar a Dios en serio consagrarse a Dios en serio porque algunos lo que dicen me lo llevo antes que se pierda para siempre y hay que predicar hay que hablarle a la gente porque si nosotros sufrimos aquí por los que estamos aquí dentro cuanto más dolor hay afuera por los que se pierden afuera que mueren sin Cristo y donde va su alma al infierno donde el gusano nunca muere donde la llama nunca se apaga ese es el infierno y vamos a hablar en esta hora por aquello dice pastor Iván ore por mi porque yo quiero darle mi corazón cuanto van a darle el corazón a Cristo levante la mano cuando dice pastor tenemos uno dos tres cuatro cinco bueno los que están allá tienen que estar acá porque si usted está allá debe estar acá vamos a hablar en esta hora por aquellos que por primera dice yo le doy mi corazón a Cristo repitan esta oración conmigo digan conmigo Jesús gracias por esta oportunidad que tú me das de conocerte hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres y te acepto y te reconozco como señor y dueño de mi vida te pido Jesús que tú perdones mis pecados y me limpies con tu sangre preciosa cambia mi vida transforma mi vida y yo sé que desde hoy en este camino no iré solo iré contigo porque estás en mi corazón porque hoy te he reconocido como señor salvador y dueño de mi vida gracias señor vamos a orar por los hermanos los hijos del hermano Inel así que están aquí algunos diáconos líderes acérquense pongan la mano sobre ellos y usted va a abrazarlo a ellos y va a decirle a ellos no están solo no está su mamá pero estamos nosotros sus hermanos en la fe pueden acercarse hermano unaidez algún hermano que sienta la inquietud esos hermanos que saben lo que es perder yo he perdido a mi mamá hace muchos años y yo sé lo que es la huella que deja una madre cuando se va no es un espacio pero tampoco imposible para lo que hemos creído en el señor padre te damos gracias en el nombre de Jesús por esa fortaleza espiritual moral y física que tú traes a la familia de nuestra hermana Inés que descansa en tu presencia aunque allá hay más que descanso allá hay mucha actividad en el cielo hay más actividad que aquí en la tierra y ella estará ahí alegre contenta gozándose con el rey de reyes y señores ahora trae esa fortaleza a su familia Jesús y así sigan el mismo paso de su madre no dejar por nada a Jesús y terminar esta carrera como ella la terminó eso lo ha propuesto esta familia como también la familia de Altos Aramillo han propuesto seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias padre gracias porque tú eres la fuente de toda fortaleza tú eres la fuente de toda la vida solo tú sabes consolar estos momentos solo tú sabes traer gozo en medio de la tristeza alegría en medio del llanto Dios Santo gloríficate en ellas bendíselas padre y tú les fortaleces en su ser interior son fortalecidos en el nombre de Jesús padre gracias 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 nunca dejaremos de darte la gracia padre por esta oportunidad tan linda esta oportunidad tan hermosa que tú nos brindas en esta hora de la tarde de Dios dale gracias al Señor hermano bendito sea Dios gracias por esta familia padre que irá va a terminar esta carrera mi hermana está en el cielo mi hermano Nicanor también está en el cielo aleluya que sigamos la pizarra de aquellos que han sido fieles y los que han aceptado a Cristo hoy hay que seguir fiel en este camino levante la mano y dele gracias al Señor de ver a que Dios es bueno bendito sea el Señor dele gracias viga Dios gracias por esta salvación diga Señor gracias por esta salvación diga Señor gracias por esta salvación aleluya 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 como corre el río por todo mi ser vamos todos como corre el río por todo mi ser es que yo confío en Cristo mi Rey es que yo confío en Cristo mi Rey como corre el río por todo mi ser como corre el río por todo mi ser es que yo confío en Cristo mi Rey a ver todos es que yo confío en Cristo mi Rey como río de Aguavima Que salta pa' arriba, que llevo dentro Confirma, confirma Espíritu Santo este llamamiento Como un río de agua viva Que salta pa' arriba Confirma, confirma Espíritu Santo este llamamiento Como corre el río Por todo mi ser Como corre el río Por todo mi ser Es que yo confío En Cristo mi Rey Todo es que yo confío En Cristo mi Rey Como un río de agua viva Que llevo dentro Confirma, confirma Espíritu Santo este llamamiento Este llamamiento Este llamamiento Este llamamiento Este llamamiento Pomer, pomer Pomer, pomer 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 Ponder Pomer Ay yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Un pasito por aquí, pasito por aquí Pasito por aquí, pasito por allá Yo vine a lavar a Dios Un pasito por aquí, pasito por allá Yo vine a lavar a Dios Ponder, 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 ponder Como corre el río por todo mi ser, como corre el río por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey Como río de agua viva que salta pa' arriba, lo llevo dentro, confirma, confirma, confirma En este momento, Espíritu Santo este llamamiento Como río de agua viva que salta pa' arriba, lo llevo dentro, confirma, confirma En este momento, Espíritu Santo este llamamiento, este llamamiento, este llamamiento Hay que predicar, hay que hablar de Jesús Poder, ponder, 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 ponder No había mucho libro, pero había poder de Dios Poder, 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 poder de Dios Poder, 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 poder Yo vine a alabar a Dios con un brinquito Con un brinquito, con un brinquito Yo vine a alabar a Dios La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita de la victoria La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita de la victoria En Panamá yo siento Al Espíritu Santo En Chiriquí yo siento Al Espíritu Santo En Boquete yo siento Al Espíritu Santo Tóca Nazareno, tócame Tócame con tu poder Sentía que bajaba El Espíritu Santo, sentía que bajaba El Espíritu Santo, te está tocando a mi hermano 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 Tocan las arenas, tócame Tocan las arenas, tócame Tocan las arenas, tócame Tocame con tu poder Aquí, aquí, aquí se alaba Dios Aquí, aquí, aquí se alaba Dios Aquí, aquí, aquí se alaba Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, que aquí se alaba Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, que aquí se alaba Dios Aquí, 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 allá veo Dios Ya llegó, ya está aquí, ya llegó, ya está aquí Sea bienvenido Espíritu Santo, desde la persona de la Trinidad Sea bienvenido Espíritu Santo, desde la persona de la Trinidad Ya llegó, ya está aquí Oye si tú no te mueves, yo si me muevo un poquito Ya está aquí ¿Sabe una cosa hermano? La hermana Ile donde está, está en victoria, está gozosa porque venció y triunfó Aquí se alaba a Dios, aquí, 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 aquí se alaba a Dios La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita de la victoria La vueltita, la vueltita, la vueltita, oiga muévase un poquito ahí La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita de la victoria Con un brinco, con un brinco, con un saltito, aquí se alaba a Dios Con un saltito, con un brinco, con un saltito, aquí se alaba a Dios Ya llegó, ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí Ya llegó, ya está aquí ¡Sea bienvenido, Espíritu Santo, desde la persona de la Trinidad! ¡Sea bienvenido, Espíritu Santo, desde la persona de la Trinidad! ¡De la Trinidad! ¡Aleluya! Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y Él está aquí, alegre y gozoso, porque usted la alaba con el alma. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. ¡Dele gracias al Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias te damos, Señor! ¡Gracias te damos, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Se fue! ¡Ángel, venga, que está chiquito hoy! ¡Vamos a hablar por los que están enfermos! Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ahí se pondrán las manos de los enfermos y estos sanarán. Ordeno sanidad en este niño, que esa inflexión y esa inflamación desaparezca en el nombre de Jesús. ¡Por tu llaga, Señor! ¿Dónde está Angelito? Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos por esta familia que pide oración, que acaba de aceptar a Dios, Señor. A Jesús en su corazón, Señor. Ayúdales a congregarse, Padre, desde esta semana, Señor. A conocer tu palabra y a ser instruido en ella, Padre. Yo los bendigo en tu santo nombre. Toda arma del diablo contra ella, forjada, sea quitada, Padre, de en medio. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendíselo y llévalos con bien, Padre. Amén. Amén. Ángel, venga, vamos a cantarle. Venga. Vamos a cantarle. Todos, vamos a cantarle. Feliz, feliz, cumpleaños, deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz, cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz, a fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, 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 cumpleaños, de Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Felicidades, querido ángel, Dios te bendiga. ¡Ey! ¡Bendiga! Todos cantando felicidades, sentimos grande gozo y alegría. Que Jesucristo, el Dios eterno, te guarde siempre, ese es mi nuevo. Gracias, Señor. Cuando él venga desde los cielos, todos reunidos, su nombre glorifiquemos. Hacia la gloria, por rescatarnos, que con su sangre pudo limpiarnos. Cantemos salmos, juntos contigo. Hoy es el día de tu cumpleaños. Cantemos salmos, juntos contigo. Hoy es el día de tu cumpleaños. Aleluya. Padre, te damos gracias por nuestro hermano angelito, que tú le has permitido cumplir un año más de vida. Prolóngale muchos años, Señor. Y que lo deseo de su corazón, tú se lo concedas, Padre, para la gloria de tu nombre. Y guárdalo en salud y en victoria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, angelito. Muchos años. ¿Y él? Este cumpleaños, ¿cómo se llama este? Elías, vamos. Vamos. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que el Dios son impotente, te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios en su bondad, te dé muy larga vida. Salud, felicidad. Felicidades, hermano Elias. Dios te bendiga, en este día. Gracias, Señor. Todos cantando felicidades, sentimos grande gozo y alegría. Que Jesucristo, el Dios eterno, te guarde siempre. Gracias, Señor. Este es mi ruego. Y cuando Él venga desde los cielos, todos reunidos, un hombre glorifiquemos. Hacia la gloria, por rescatarnos, que con su sangre, pudo limpiarnos. Gracias, Señor. Hacemos salmos, juntos contigo. Hoy es tu día, de tu cumpleaños. Va a haber gracia por el día. Guárdalo en salud, prospera su camino, guárdale en su pequeñez y que todo lo que tú vas a hacer con Él se cumpla. Cumple tu plan y tu propósito. Guárdalo de toda enfermedad. Reprendo toda maquinación del diablo. Teclado sanidad y vida, Elias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor me le bendiga y que descansen en paz. Bueno, que le vaya bien. Bueno, tenemos un carro nuevo. Diáconos, busquen el aceite. Listo, vamos. Vamos, los diáconos, vamos a ungirle el carro del licenciado Darío. Lenos, tiene dolor. Es que ahora viene el dolor. Oremos por el hermano Lenos, que lo operaron del apéndice. Padre, en el nombre de Jesús, dale fortaleza a Lenos, en medio del dolor de esa operación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Claro, claro, claro. El diácono, vamos a orar por el carro de Darío. Se la anuncia, recuerden a todos los jóvenes, todos los colaboradores del Ministerio Juvenil y los líderes. Tienen 20 minutos para comer arroz con pollo en la cocina y subir al primer salón, por favor. ¿Ok? Entre más rápido, más ligero.